Buenos días grupo ya estamos aquí ya estoy aquí con estos cabrones después de dos meses y medio cabrones como habéis ido sin mí encantado cuidado cuidado bueno a ver por dónde me meten esta gente yo voy de momento voy un poco protegido solo de cintura para abajo de cintura para arriba no no llevo codos ni nada pero bueno como me metan por sitios muy complicados me bajo y punto venga falta algunos más nos vemos en la montaña bueno un saludo a santi panceta y ángel al au os comento que esperaron que no puedo ni respirar estos cabrones me llevan a full este será uno de los tramos que haremos cuando vengáis aquí vale este es el origen ahora vienen bastantes raíces y tal es muy chulo ya veréis no os pareis esto hay que hacerlos del tirón está seco eh no hay humedad no 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 será por raíces no 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 Tía, me separo ahí, cuidado Está jodido ahí Chicos, no hablo porque no puedo hablar Para seguir a esta gente Uff, qué subidita ¿Verdad? 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 Esto te pilla fuerte Y disfrutas Xavi, chupacámara Xavi, chupacámara A fondo el ferro Madre mía Lo que es la condición física, chicos Voy torrado en turbos Y no los puedo seguir Venga, ahora viene una zona también muy chula De subidita Zonas contraperaltadas Zonas contraperaltadas Y muy secas Aquí, aquí, aquí Y para arriba Venga Joder, qué subidas, tío Qué pendientes que tiene Y bajaditas Y bajaditas también, guapas Aquí viene contraperaltes Pilla la piedra Y casi me hace parar Venga, venga, venga Me va dejando todas las piedras Me va dejando todas las piedras Me va dejando todas las piedras Venga, venga Santi, ángel Hoy no haremos la secreta Pero el día que vengáis vosotros Sí, mira, eh Aquí empieza la segunda parte Se baja por aquí La primera parte Se pilla bastante más arriba Y es chulísima Guapísima Ya veréis Hoy creo que vamos al Al radar Y una nueva Que al final encontraron Que le llaman El Grand Duke Pero la parte nueva Ya me han dejado atrás Otra vez Estos cabritos adultos Ahora viene la rampita Aquí 19% 20% 21% 22% ¿Por que habéis parado? ¿Estáis cansados ya o que? Uhhh Patatas cabrones no soy unos cabritos adultos como yo sí 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 tirarse en paracaídas pero no era como él sí y dice venga se tira que corón si venga 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 que sales por eso venga va y dice se va a lanzar del avión y dice el instructor mire tiene que contar usted hasta 20 bueno cuando llegue hasta 20 tira la anilla se abrirá y luego planea y el instructor desde arriba mirando mirando y dice pasa pasa se pega una hostia que se rompe hasta las pestañas tío y cuando llega el instructor abajo dice estás bien está bien dice sí 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 9 20 jajaja menos mal que yo cuento más rápido jajaja tendría que haber puesto una cámara de grabar estoy sin fondo de tío esto es para cogerlo fresco vamos a quitar el turbo ahora esta es la zona normal en la que hay muchas ramas esto es guapísimo guapísimo qué pena estamos todas venga va qué pena ir cansado tío esto lo coge fresco y lo disfruta muchísimo más porque así puedes tener fallos bueno qué pasa aquí esto es lo mío esto ya es lo mío aquí me siento como pez en el agua sí 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 y ese por qué va arriba porque esto es más complicado no porque tiene un contrapegante vale yo esta es la primera vez que lo hago es que creo que hay uno en el suelo casi sí 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 y el tronco que hay abajo ahora que dejar un poquito de espacio venga 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 yo tampoco la he hecho nunca hay contrapegante muchas raíces aquí hay que ir con esto mojado no vea a el arbolito es muy guapo tiene que ir con los 5 sentidos aquí que pena, que pena estar cansado guapísimo tío que guapa ahora es el Gran Duc este es el Gran Duc no pone aquí en las velabras si puedo Dios mío nos tenéis con pasión de un pobre jubilado bien lo he salgado se quito acá casi pero bien, bien, bien el equilibrio aún lo tengo bien de momento bueno, bueno esto me está yendo bien para pillar fondo porque lo tenía por los fondos valga la redundancia que guapo tío me estoy quedando sin frenos delanteros si, de momento si vale esto es el final no que equilibrio tengo aún muy bien es mi salsa es mi salsa mientras más difícil mejor que bueno tío que bueno eh, eh, eh ¿estás bien? espérate espérate ¿qué, estás bien o qué? ¿necesito ayuda? bueno, para ahí para ahí te he visto, te he visto cuando me iba si me meto paso por encima tuya como la otra vez casi sí ¿ha salido? sí no, bueno creo que no ojo a esa piedra qué guapo tío es complicado complicado, eh pero y aquí estos arbolitos bien bien salvado qué cansado Dios mío qué pena el moto que se me va de lado a lado por el cansancio tío pero aún así voy disfrutando estoy en mi salsa tío esto es lo mío por eso subo en turbo yo lo que me gusta es bajar y ahora no voy más rápido porque no respondo tampoco muy bien ahora al estar tan cansado yo no lo había hecho nunca tío qué pasada qué guapo esto tiene un desnivel descomunal qué se puede bajar o qué espera que recupero un poco tío no veo cómo está pero bueno si tú dices que se puede se puede perfecto qué buena tira 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 si no tiene nada para un tío como tú no tira tira muy bien qué tira muy bien también tira el que esos unos que se p tira y tira que tira un tira tira g Gracias por ver el video.